En este video te voy a enseñar como empezar un proyecto de paneles solares, como recolectar los datos iniciales, las mediciones, vas a aprender muchísimo en este primer video y recuerda que al final están las sorpresas, bienvenidos Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal, que Dios me los bendiga con la mejor energía ¿Qué pasa familia? Hoy vamos a aprender a hacer un estudio técnico, así es, para que podamos saber cuántos paneles solares vas a necesitar en tu casa, en tu negocio, primero hay que hacer el estudio técnico y hoy te lo voy a enseñar a hacer Entonces, lo primero que hay que hacer es analizar los recibos, cómo ha venido comportándose el consumo en los últimos meses para saber cuál es el hábito de consumo de energía y calcular cuántos paneles vamos a necesitar ¿Qué tipo de acometida eléctrica tenemos? Morofásica 120, bifásica 220 o en este caso trifásica 220, tres líneas y un neutro Hay que mirar el transformador también, las características del transformador, del contador de energía, hacer las mediciones generales, las mediciones de los equipos, el análisis de la potencia de las máquinas que tengamos Y hacer la validación de las dimensiones del techo, como puedes observar, viendo este video vas a aprender muchísimo Y si me apoyas con unos 500 likes, bueno entre todos ¿no? Porque uno solo pues da de a uno, pero cada uno de ustedes va a contar para que me apoyen y el domingo hagamos el cálculo con microinversores, paneles solares de este taller A ver cómo nos quedaría, entonces bienvenidos, empecemos de una vez Hola, soy Junior, de la rectificadora Recti Junior, aquí nos enfocamos en las culatas para mejorar el rendimiento de tu motor Cambiamos guías, ponemos guías especiales en proceso forado y aleaciones Hemos crecido, gracias a Dios, implementando nuevos servicios como cepillados tipo espejo, rectificación y ampliación de asientos Pero el recibo de energía cada mes nos está llegando más costoso Bueno, aquí tenemos el contador, es un contador trifásico Y tenemos una acometida Aquí tenemos este totalizador y tenemos el primer problema Este totalizador es de 100 amperios Y el cable de la acometida es número 8 Ese número 8 aguanta más o menos casi 55, 50 amperios Entonces, en ese caso primero se dañaría el cable antes de que se dispare el totalizador Acá tenemos la salida de trifásica a esta canaleta Y esa canaleta sigue derecho Por todo el taller Y cada máquina La prenden en paralelo a un breaker Entonces, ese breaker sale a alimentar cada una de las máquinas Entonces, miren, ahí está el breaker Sale a un toma Y sale también a la alimentación de la máquina Ahí está la máquina trabajando ¿Esa es la rectificadora o qué? Aquí tenemos un torno Taladro de árbol Una prensa hidráulica Y tenemos un compresor trifásico Estas son todas las máquinas que tenemos acá Entonces, vamos a encenderlas todas Para determinar cuánto es el consumo De cada una de ellas Bueno, en las mediciones que tenemos de todas las máquinas encendidas Estamos marcando en L1 más o menos Unos 2 amperios 2 amperios en L1 L2 2.2 amperios 2.4 máximo 2.4 amperios Y la otra 1.5 Miren que básicamente está balanceado, ¿no? Está balanceado 2, 2, 2, 2 Pero hay un problema Yo creo que el compresor no está encendido ¿Cuál? Llegó la hora de comprar a través de Amazon En la tienda de recomendados del Profe Cris Podemos encontrar herramientas para trabajar en energía solar Podemos encontrar pinzas, ponchadoras, herramientas Podemos encontrar diferentes inversores Inversores híbridos Inversores solos Controladores de carga Y mucho más En la descripción del video La tienda de recomendados de Amazon Del Profe Cris Bueno, ahora Continuemos con la clase Se acabaron los comerciales Tenemos dos cámaras, ¿no? ¿A cuál miros? Esa, esa Bueno, muchachos Vamos a hacer el análisis De las características eléctricas De cada máquina Y de una vez Vamos a determinar Si el breaker y el cable Están bien dimensionados Esa máquina de allá Está conectada a 220 Dos líneas Ese cable de la cometida Es el número 10 Y el consumo máximo De esa máquina Es 4 amperios O sea que estaría bien Para ese cable Estaría bien Ahora Esa máquina Que tenemos acá También está conectada A 220 Pero no sabía Ahora vemos Si tenemos trifásica O 220 O 220 trifásica Entonces Alguien que me ayuda A tener aquí la Rey Ahí está La alternación ¿Cierto que sí? Sí, señor ¿Cuánto está marcando ahí? 210 ¿210? ¿Y aquí? 28 ¿Y aquí? Ahí nos está marcando 28 también Entonces significa Que la máquina Es trifásica Están las tres líneas Las tres líneas Muy bien Entonces corramos un poquito Para atrás Pasémosle la pinza a Julián Bueno A ver Esta máquina Las características Nos dice que deja 220 Nos dice que 25 amperios Tiene un máximo de 25 amperios Una protección Y un consumo de 20 amperios ¿Qué significa eso? Que esa máquina Más o menos Puede llegar a consumir Hasta 4000 vatios Entonces Tenemos este torno Este torno Estaría consumiendo Más o menos Unos 600 vatios Y la acometida Es monofásica La acometida Monofásica 110 600 vatios De consumo ¿Y eso es una esmeril? ¿Cierto? Esa se llama Rectificadora de válvulas No, no Eso lo ve Como la alba Si, esta sigue ¿Qué busca? ¿Qué busca, profe? En ese Velo acá dice, profe Velo acá 100.5 Voltaje 120 Ah, bueno Entonces Eso sería ¿Está grabando? Sí Voltaje 120 vatios Y amperaje cuánto? 7.5 O sea, la rectifica Ahora de válvulas O sea, que cuánto más o menos Estaríamos consumiendo 7 por qué Estaríamos consumiendo Más o menos 7.5 Por 120 900 vatios 1000 vatios Máximo Máximo 1000 vatios O 1 kilovatio Y este Y este taladro de árbol También es a 110, ¿no? 120 Y 3 amperios ¿3 amperios? ¿Ya lo veíste? ¿Ya lo Ya brindaste? 3 amperios Entonces estaríamos hablando De 400 vatios 360 vatios ¿Por qué? No Sí O sea Está puenteado El toma allí O sea El breaker ahí No está viendo nada No, no está viendo nada Si tiene un corto Sí, claro Sí, ahí debería colocar Un breaker monofásico ¿Veis esta dinámica ¿Es manual o cómo funciona esta? ¿Es manual o cómo funciona esta? Está alineable Está alineable Está alineable Y este compresor Este compresor que tenemos acá Entonces es trifásico, ¿no? Trifásico de 5.5 caballos 5.5 caballos Pero las características eléctricas No están por ahí, ¿no? Solamente dice 5.5 vatios La placa del motor Eso no es de seguridad Eso no es de seguridad ¿Ya está? Sí ¿Quién va a tomar foto? ¿A dónde, profe? Yo ingreso para ver Ay, no, profe Pero yo también Pero no estoy escribiendo A ver, aparenta Los días del profe Hombre, está viendo 220 o qué Sí, obvio ¿Roso es trifásico de 220? Es que hay trifásico de 4.40 O sea, con mayor voltaje Sí Eso es 4 kilovatios ¿Ven? Pero mirad que el consumo Este es muy similar Al de la otra máquina 4 kilovatios Al de la primera Ya la de La de A ver, cuatro mil La aplic Hilal con la obra de sillas Sí, pero aquí Como 18 amperios ¿Dónde está la cometida eléctrica? No sé si No, eso es aire. La cometida eléctrica está de acá. ¿Eso es el cable 10? Sino que este está en una caja de paso y parece que estuviera como sin breaker, ¿no? Sí, ese está empalmado desde allá. ¿Ese no tiene breaker? Ese debe estar protegido con el... ¿Con el totalizador? No, pues debería tener un individual también. Claro, claro. Igual el totalizador también. Como toda la otra maquina. Lo que le tocaría hacer es que no tienen una caja de paso que tenga todos los tres de una de las líneas. Sí, porque para apagar toda una emergencia le toca correr, ¿no? Tienen que apagar los otros. Debería estar todo en una caja de paso. Vamos para afuera, muchachos. Bueno, familia, eso es todo por hoy. Ahí ya están los datos recolectados. Los vamos a ver en resumen en la segunda parte, donde vamos a calcular la cantidad de paneles, cantidad de microinversores y demás características. Entonces apoyemos durísimo este video, cada uno a votar para que lleguemos a los 500 likes. Y me motiven a sacar la segunda parte. Recuerden que a continuación vienen las sorpresas. Así que quédate hasta el final. No, bueno, es hora del soborno. Ahora puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable Smithers o puede cambiarla por lo que hay en esta caja. La caja, la caja. Señor Bears, este es un grave problema. No puede repartir dinero para que desaparezca. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tengo el canal VIP de WhatsApp, donde te vas a enterar de las próximas clases gratuitas, las próximas fechas de nuestros cursos, promociones de Aliexpress, de Amazon relacionada con productos de energía solar y mucho más. Así que para participar de nuestro canal VIP de WhatsApp, en la descripción del video está el enlace. La otra gran sorpresa que tengo para ti es que también estamos dando una oferta especial en las asesorías para que logres hacer tu proyecto de energía solar. Logres cumplir ese sueño con la mejor energía. Y la última sorpresa, la mejor. Tengo la beca del 80% en nuestro curso de energía solar. 4 clases en vivo conmigo, más un mes de plataforma. No lo pienses más y contáctame en la descripción de este video. Muchas gracias y nos vemos en una próxima clase gratuita en este poderoso canal de YouTube.